¡Felix y Susana! ¡Felix y Susana! ¡Hola, perrito! ¡Tranquilo, que te vamos a ayudar! ¡Felix y Susana! ¡Cobíjate, amigo! ¡Allá va! ¡Ven! ¡Súbete y desenreda la cobija! ¡Toma, perrito! ¡Cuidado! 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 ¡Señora vecina! ¡Discúlpenos por haber quebrado su matera! Veo que Copito tiene dos nuevos amigos. ¿Quieren llevarlo a pasear? ¡Sí! ¡Y gracias por la cobija! ¡Venada! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.